Música 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 Ella quiere salsa choque, yo la choque Ella quiere calentura, la calente Ella quiere raya taja, yo la ataque Ella quiso de estampe, ella quiere salsa choque, yo la choque Ella quiere calentura, la calente Ella quiere raca taja, yo la choque Ella quiso de estampe, la destampe Ay papi Música 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 Suéltate, tírate, baila, lo siente, lo goza, lo planta, lo grita, lo coge, lo tumba, la vive, la mete, la gana, la teba, la pepa DJ tú se suma el ritmo, hoy yo te lo pongo, que vamos a encender el parizongo Vamos a hacer escándalo, yo te lo pongo, pero con cuidado que no tiran los tumbos Dile que nosotros siempre andamos en combo, ando vacilando con mi socio Colombo Yo no soy quien más que pero también con combo, pero con cuidado yo primero propongo Como bailan las ladies, cuando yo la veo vacilando en el pari Ellas me preguntan que ella es donde hace el ritmo, y yo le respondo salsa yo que de Cali Ok mi gente, ahora yo le puedo decir un par de cositas Y ustedes me responden Raca, 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 rac Ella quiere salsa choque, yo la choque Ella quiere calentura, la calenté Ella quiere racatanga, yo la ataqué Ella quiso destrampe, ella quiere salsa choque Yo la choque Ella quiere calentura, la calenté Ella quiere racatanga, yo la ataqué Ella quiso destrampe, yo la ataqué Ay papi Nino, el legend Colombo, mi tepila amenaza S-A-M-M-I-D-Y-A-G-A Shami, el comandante No falla estudios Salsa choque pa'l pueblo Barrio Barrio Hey there Subscribe to my channel And also press this bell icon T-T-T-T-T-T-T-T